Apresúrese a Allen Samuels para grandes ahorros en los últimos vehículos nuevos del 2017 Es el evento de ventas de viernes negro No pagos por 90 días o 0% en financiamiento disponible Obtenga un carro para navidad Soy Juan Rodríguez, Allen Samuels Dodge Crest with Jeep Ram Vengan, seamos amigos ¡Gracias!